Y el día de hoy estaremos haciendo este delicioso majarete, así que ahora te muestro los ingredientes. Y ahora te muestro los ingredientes. Siempre decirte que ahí debajo en la cajita de información te estoy dejando todos los ingredientes exactos que estaré utilizando aquí para hacer mi majarete. Tengo seis mazorcas de maíz completa. Voy a utilizar tres cucharaditas de leche condensada. Tengo aquí también canela, tengo mantequilla, tengo sal, tengo una lata de leche carnesio, azúcar, dos tazas de leche y aquí mi licuadora que aquí estaré licuando mi maíz. Así que ahora te sigo mostrando el próximo paso para hacer nuestro majarete. Pues ya como pueden ver aquí tengo ya picado mi maíz. En esta forma es que yo voy cortando mi maíz con mucho cuidado. Coloca su maíz en esa posición y así suavemente va cortando todo su maíz que ya después que tengamos nuestro maíz cortado procedemos entonces a licuarlo. En este caso yo lo voy a licuar en la licuadora. Siempre recordarte suscríbete al canal para que no te pierdas estas y demás recetas que estaré subiendo aquí. Así que activa la campanita de notificación para cada vez que suba una receta nueva y tú te informe de que hay recetas nuevas y puedas ser el primero en verla. Así que voy a seguir cortando mi maíz en esta forma y te sigo mostrando el próximo paso. Pues aquí ya tengo listo mi maíz. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a licuar mi maíz. En este caso solamente voy a utilizar las tostas de leche al principio para ir licuando mi maíz. Siempre recordarle que trato de compartir la forma en que yo lo realizo. Así que espero que te sigan gustando mi video. Siempre recordarte suscríbete al canal. Activa la campanita de notificación ahí debajo para que cada vez que suba un video seas el primero en verla y así puedas disfrutar de todas mis recetas que estoy creando aquí con mucho amor y cariño para ustedes. Así que voy a agregar las tostas de leche. Solamente dos tazas de leche que voy a estar utilizando para ir licuando aquí mi maíz. Siempre recordarte también que debajo te dejo la cantidad exacta que me salió y que estoy utilizando aquí para hacer mi majareta. Así que vamos a licuar muy despacio porque como vamos a licuando con poco líquido que sería la dosa hasta la derecha un poquito más difícil podríamos decirle. Pero suavemente usted va licuándola hasta que logre totalmente licuarlo. Así que ahora te sigo mostrando el próximo paso. Pues ya como pueden ver aquí ya lo que vamos a hacer ahora que vamos a colar nuestro líquido que ha salido de nuestro maíz. Así que con mucho cuidado usted va licuando. Yo en este momento voy a licuar la primera vez. Luego agrego un poco más de líquido y licúo otra vez nuevamente para extraer todo la mayoría, la cantidad de jugo que salga aquí de mi maíz. Así que sigo mostrándote el paso a paso para hacer este majarete. Así que vamos a ver el próximo paso. Pues ya aquí que tengo mi maíz colado. Esta es la cantidad que me ha salido. Solamente utilicé las dos tazas de leche al principio. Solamente no agregué agua, no agregué más nada. Así que ahora vamos a mezclar todo bien. Vamos a agregar los otros ingredientes. Voy a agregar la canela, la pizca de sal. Recordarle que la pizca de sal y la pizca de azúcar, podríamos decirle, siempre va a hacer el gusto. Aquí también agrego un poco de vainilla y agrego mi lata de leche carnation. Y todos esos ingredientes los vamos a llevar al fuego. Pero todavía no he prendido el fuego hasta que no mezcle un poco bien mis ingredientes. Voy a agregar aquí mi mantequilla. Y todo esto lo vamos a llevar al fuego medio. Y yo voy a trabajar con fuego medio. Así que te recomiendo que trate de ahí haciéndolo poco a poco para que no se te vaya a quemar en el fondo. Aquí agrego la leche condensada. Siempre recordarte que esta leche condensada va a ser opcional. Si a ti te gusta con un poquito más de sabor a leche condensada o más dulce, esto le da un toque, un excepcional. Así que agrego, siempre recordarle el azúcar. No agrego mucha azúcar en este momento. Porque como estoy utilizando tres cucharaditas de leche condensada, no voy a agregar azúcar. Así que la voy a agregar poco a poco. Si necesito más adelante un poquito más de azúcar. Aquí solamente he colocado como dos cucharaditas de azúcar. Así que voy a seguir mezclando muy bien, muy bien, muy bien. Hasta que más o menos vea que mi azúcar se ha disuelto. Y automáticamente pongo el fuego. Así que ahora sí no podemos dejar de mover. Vamos a mantenernos moviendo constantemente. En este momento yo estoy utilizando fuego medio para seguir haciendo mi majarete a esa temperatura no muy alta, no muy baja. Para que no se te vaya a quemar en el fondo. Así que ahora te sigo mostrando el próximo paso. Pues ya miren como va quedando mi majarete. Así voy a continuar moviendo. Nunca podemos dejar de mover nuestro majarete hasta que logremos el resultado final de este delicioso majarete el día de hoy. Que estoy haciendo siempre. Recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo. Así que siempre espero que te sigan gustando mi receta. Déjame un comentario. ¿Qué te parece? Si tiene alguna idea, sugerencia. Con mucho gusto todo lo acepto. Así que voy a seguir aquí moviendo mi majarete. Y ahora te sigo mostrando cómo va quedando. Pues ya aquí vamos en otra etapa final de cómo va quedando mi majarete. Todavía lo voy a dejar 10 o 15 minutitos más hasta que tenga la consistencia que deseo. Ya aquí será un poquito más a tu gusto. Si lo quieres un poquito más aguado o si lo quieres con una consistencia aún mayor. Puedo recordarte que después que esto se enfría, toma la consistencia aún más. Así que trata de dejarlo a una consistencia promedio, poder decirlo. Así que ahora te muestro el resultado final de cómo ha quedado mi majarete. Pues aquí está. Miren cómo ha quedado mi majarete. Todavía está un poquito caliente. Pero miren cómo todavía se puede mover un poco. Así que más o menos está la consistencia que yo deseo. Así que lo he dejado aquí. Así que espero que te haya gustado mi receta. Siempre recordarte, suscríbete al canal para que no te pierdas estas y demás recetas que estoy compartiendo contigo. Así que nada, voy a esperar que enfríe un poquito más. Lo voy a colocar en la nevera porque me gusta comérmelo frío. Así que si te gusta comértelo frío, si te gusta comértelo caliente, ya será opción suya. Así que gracias por ver este video. Y nos estaremos viendo en otra nueva receta. Mmm, rico. Bye.